La Compañía de Padres La Compañía de Padres Reclusos graduados Varios internos de la cárcel de Tuluá recibieron su título como bachiller académico tras un arduo proceso realizado en el centro penitenciario. Reunión Comerciantes En una reunión con el alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, representantes del gremio de comerciantes nocturnos expresaron sus inconformidades y quejas ante el máximo ente municipal. Y en los deportes Sin limitaciones, personas en condición de discapacidad auditiva y cognitiva de la ciudad de Tuluá realizan entrenamientos de fútbol de salón en el Coliseo Benicio Echeverry. Los ciclomontañistas se preparan para competencias. Con optimismo, los ciclomontañistas tulueños se preparan para afrontar la próxima válida departamental que se realizará en Ginebra Valle. Este es CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente, a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teleuroproducciones.com Bienvenidos a las noticias. El mayor Julio Fernando Mora, comandante del segundo distrito de policía, se refirió a la operatividad durante esta semana que dejó como resultados a 17 personas capturadas y dos ataques sicariales registrados en el municipio. Al mediodía del pasado miércoles 6 de abril, en el callejón Buenaventura, el corregimiento de Nariño, fue herido con arma de fuego un hombre de 36 años de edad, quien se encontraba a las afueras de un establecimiento comercial mientras consumía una bebida. Sí, este caso es una persona que recibió unas lesiones con arma de fuego. Esta persona se encontraba consumiendo bebidas embregantes afuera de un establecimiento. Llega una persona y le propina impactos con arma de fuego. En ese momento tenemos unas descripciones suministradas. Sabemos que tanto la víctima como el sicario no eran del sector. Hemos averiguado, investigado sobre el caso. Se determina que esta persona lesionada había salido el año anterior del municipio de Trujillo por algunos temas relacionados con el microtráfico y algunos temas de algunos atentados presentados en ese municipio. Esa persona está en un centro asistencial en recuperación. De otro lado, siendo las 11.40 de la noche del martes 5 de abril en el barrio La Alameda de Tuluá, se registró un ataque sicarial que dejó como saldo un joven de 25 años de edad muerto. Esta persona se encontraba solo cerca a su residencia. Lo que hemos podido determinar de este caso es que esa persona al mismo día había firmado la salida porque tenía beneficio de casa por cárcel o ese beneficio de detención domiciliaria. Y pues se acerca a unos individuos, le propina los disparos, lo que ocasiona la muerte de esta persona. Es alcanzada a trasladarse hasta el centro asistencial, pero desafortunadamente fallece. Esta persona presentaba antecedentes por tráfico y porte de estupefacientes, por el tema relacionados con extorsión, por el tema de lesiones personales y concierto para delinquir. Es lo que se ha podido establecer del caso. Tenemos unas descripciones también de este sicario que cometió este hecho y la idea es poder materializar con policía o judicial la captura de este individuo en los próximos días. El comandante encargado del segundo distrito también se refirió a las personas capturadas durante esa semana en Tuluá por diferentes delitos. Tenemos un reporte de 17 capturas. Es importante las actividades operativas que estamos realizando en el Parque Boyacá. Por otra parte, tenemos un caso de una persona, de una mujer que se identifica con una cédula que no le corresponde a ella. Lo que hemos determinado es que esta persona se encontró de esta cédula y estaba tratando de sacar un crédito en uno de los almacenes de cadena de acá en el municipio. Fuimos alertados oportunamente y pues esta persona se capturó por la falsedad en este documento y pues dejaba a disposición de la autoridad competente. Seguimos los trabajos focalizados tendientes a contrarrestar el tema relacionado con delitos como el microtráfico y el hurto en todas sus modalidades. Operativos que se continuarán adelantando en diferentes sectores de la ciudad para brindar seguridad a toda la comunidad tulueña y visitantes. Fue desarticulada una banda delincuencial que delinquía en los municipios de Caicedonia y Sevilla gracias a los trabajos e investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional. Estos operativos fueron adelantados por las unidades de investigación criminal Dijín tras investigaciones de inteligencia. Lograron identificar y establecer a 12 personas integrantes de esa estructura. Estos resultados de la captura de estos integrantes de la banda delincuencial del obrero quien tenían hechos con la organización criminal del clan Úsuga y quien dentro del proceso investigativo estaba vinculado en el homicidio de los hermanos de la fiscal de Caicedonia quien lleva varios procesos contra esta banda pues continúa, continúa todo el proceso investigativo como te digo se la está imputando con cierto para elinquir, homicidio agravado, extorsión y otros delitos conexos a todo lo que realizaba esta banda delincuencial sobre todo en los municipios de Sevilla y Caicedonia. Esas personas tenían órdenes de captura por los hechos sucedidos en el mes de enero y mayo del año 2015 donde pierden la vida dos personas hermanos de un fiscal de esa localidad al parecer por retaliaciones a las investigaciones que adelantaba ese funcionario contra esta organización. Dentro de este proceso investigativo pues no paramos ya con estas capturas se continúa todo el proceso judicial para generar más pruebas y para mirar si hay algún vínculo algunas otras personas vinculadas o como actores intelectuales o también como actores materiales pero el proceso judicial continúa no es que ya se detenga con estas capturas que se realizaron sino que continúa generando la investigación para mirar a ver si hay otros integrantes otras personas vinculadas sobre todo al asesinato o al homicidio de los hermanos de la fiscal. El comandante de Policía Valle, el coronel Camilo Álvarez entregó balance a las personas capturadas en el departamento relacionadas con el clan Úsuga. Llevamos en el departamento 16 personas capturadas vinculadas directamente con el clan Úsuga pero también dentro de los procesos investigativos que llevamos se han desarticulado dos bandas que tenían nexos y estaban trabajando para el clan Úsuga aquí en el departamento. Esas personas capturadas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes y quienes deberán responder por los delitos de homicidio agravado concierto para el inquir agravado, tráfico y porte de armas. Un joven denunció lo que al parecer fue una agresión física por parte de un uniformado de la policía hacia este civil. Este caso se registró el jueves anterior. El afectado ya instauró una denuncia formal. En la tarde de este jueves en el barrio El Jardín de Tuluá se registró lo que al parecer fue un abuso de autoridad ya que tres jóvenes resultaron agredidos por uniformados que estaban atendiendo un caso en ese sector. Había una pelea ahí, entonces nosotros fuimos a grabar porque le estaban pegando a una niña de seis años, la estrujaron, a unas muchachas ahí también le estaban pegando. Yo estaba ahí parado, yo estaba en la casa y me fui a chismosear. Cuando estaba ahí con un amigo y una amiga, salió, un amigo sacó el celular que para grabar. Cuando vino un policía y lo encendió a puño, entonces él me pasó el celular y yo me iba a salir a ir para la casa. Cuando un policía vino por detrás y me pegó con las esposas en la cabeza y entonces la amiga con la que yo andaba se metió y a lo que se metió a ella también la encendieron a pata y a puño. Este joven ya fue valorado por Galenos y a quien le cogieron tres puntos en su cabeza. Fue valorado por el hospital de Rubén Cruz Vélez, a Medicina Legal, ya colocamos la denuncia en Fiscalía. Pues me cogieron puntos y ya. Tras este hecho, consultamos con el comandante encargado del segundo distrito de policía, el mayor Julio Fernando Mora, y esto respondió. Bueno, estamos consultando las unidades que estuvieron comprometidas en este caso. Pues invitamos también a las personas afectadas para que se acerquen a la oficina de atención del ciudadano en el comando del segundo distrito con el fin de que nos puedan aportar mayor información valiosa para esclarecer el caso y determinar si el uniformado falló, pues que se establezcan las investigaciones del caso. En conjunto entre la Policía de Tuluá y entidades municipales, en las últimas horas se llevó a cabo operativos en varios lugares que prestan servicio de hospedaje en la zona céntrica del municipio. El operativo que se realizó en la mañana de este viernes en sitios cercanos del concurrido sector de la plazuela en el centro de Tuluá contó con el acompañamiento de diferentes entidades del municipio. Estamos aquí nosotros con un equipo muy importante de la estación de policía, también nos están acompañando un guía canino, experto en detección de alucinógenos, infancia y adolescencia, por supuesto, turismo, ambiental. Entonces estamos realizando una actividad muy importante dentro de lo que nosotros podemos informar en lo preliminar es que hemos encontrado armas blancas, bueno, toda esta serie de elementos que en su momento ya daremos un reporte oficial. Durante estos operativos, las autoridades encontraron varios lugares en condiciones no aptas para el alojamiento de personas y otro tipo de infracciones que podrían ser una amenaza para la zona céntrica de la ciudad. Es desafortunado encontrar una serie de situaciones en las cuales van desde hacinamiento, van situaciones que perjudican la salubridad de las mismas personas, encontramos menores de edad, diferentes elementos como armas blancas, pipas, estupefacientes. Como resultado de este operativo, la policía decomisó colchones, cobijas, sábanas y otros elementos que no contaban con las condiciones mínimas de salubridad para el uso humano. En cuanto a la operación realizada en la noche de ayer por la policía del segundo distrito de Tuluá en la plaza cívica Boyacá, el capitán Diego Montoya dio un balance general sobre los resultados obtenidos en esta emblemática plaza cívica. Otro de los resultados se incautaron una serie de elementos, mercancías, aproximadamente siete celulares, una tablet, 13 bicicletas se inmovilizaron y aproximadamente unas 40 cajetillas de cigarrillos. Todos estos elementos son comercializados y sin presentar sus debidos documentación. Con estos operativos, la policía espera mejorar la percepción de seguridad en diferentes partes del centro de Tuluá y así garantizar la tranquilidad de todos los habitantes del municipio. La policía del segundo distrito de Tuluá de la Unidad de Prevención y Educación Ciudadana realizó una jornada especial en la plaza cívica de Boyacá de marcación de motocicletas que fue totalmente gratuita. Veamos. El intendente Jesús Cantor, encargado de la actividad de marcación de motos que se realizó en la plaza Boyacá de Tuluá, se mostró muy complacido con la actitud de la comunidad que acudió a este llamado de la policía. Bueno, la verdad que el balance ha sido muy positivo. Bastante gente ha venido a realizar su marcación porque obviamente se les ha explicado en qué consiste, para qué se marcan. Entonces ya viendo ese tipo de explicación, la gente se ha vinculado a pesar de que nos llovió un poco, pero la gente ha asistido bastante a ese tipo de marcación. La actividad se realizó con personal de la policía de Palmira que llegó a Tuluá para hacer parte de esta labor y poder marcar la mayor cantidad de motos del municipio. De hecho, por tiempo, porque solo tenemos esta actividad para el día de hoy, pues aquí vienen los compañeros de Palmira. La idea expresa por mi coronel Ibermayor Mora es tener los elementos acá en Tuluá y ya para poder tener una gran cantidad de motocicletas marcadas, es decir, tener un 80 o 90% de motocicletas marcadas en las ciudades de Tuluá. La intención de la policía con la marcación de motocicletas es disminuir el índice de hurto a estos automotores en diferentes modalidades en todo el municipio. Pero lo que queremos es decirle a la comunidad que si entre más usted curadore con la Policía Nacional en brindar, en permitir el espacio y que se les marque la motocicleta, eso es un espacio grande y vamos a ganar ese índice de personas que van a tener su motocicleta en sus manos, más no en manos de la delincuencia. Entonces, hacemos el cordial llamado para que se vinculen a estas grandes campañas que lidera la Policía Nacional en beneficio de usted, amigo ciudadano, que es la esencia, que es la razón de nuestro trabajo y ayúdenos, por favor, a disminuir el índice de hurto de motocicletas en el departamento del bache. Más de 50 motocicletas fueron marcadas el día de hoy en la Plaza Cívica de Boyacá, con el cual esperan reducir la intensidad de hurtos a estos automotores. Internos de la cárcel de Tuluá recibió un título de bachiller después de culminar satisfactoriamente esta etapa lectiva, desarrollada a través de CLEIS o ciclos educativos desarrollados al interior del centro penitenciario. Con el fin de dar cumplimiento a las actividades misionales y de resocialización, se llevó a cabo en el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Tuluá a ceremonia de graduación como bachiller de 18 reclusos que cursaron satisfactoriamente esta etapa lectiva. Con un convenio y con el apoyo de la institución educativa Agua Clara, se viene realizando este tipo de eventos año tras año. El día de hoy estamos graduando 13 internos y 5 internas que pues cursaron su grado educativo. De igual forma, venimos realizando actividades con el SENA, cursos que les pueden servir a los internos, no solo para redimir pena, sino cuando ya regresen nuevamente a la sociedad. Este proceso que obedece a la estrategia denominada Sendas de Convivencia se realiza cada año y estimula el desarrollo humano a través de un modelo educativo llamado MEI, articulado con un modelo pedagógico con el que se imparte la educación a través de CLEIS o ciclos educativos. Con nuestro propio modelo hemos generado un espacio de aprendizaje, un espacio de enriquecimiento de desarrollo humano para el personal de internos que en sus diferentes niveles participan en los diferentes CLEIS. Hay aflabetización y CLEIS 1 hasta CLEIS 6. Cada CLEIS, de acuerdo a la normatividad oficial, tiene una duración de un año, CLEIS 1, CLEIS 2, CLEIS 3. Ya en CLEIS 5, 6 meses, CLEIS 6 meses. Y en este momento se están graduando CLEIS 6 que equivale a una formación por ciclos nivel bachillerato. Para otra de las maestras vinculada a este proceso educativo, el cual cuenta con el apoyo del gobierno nacional a través de la Secretaría de Educación Municipal, este espacio es de gran importancia para los reclusos. Prácticamente los que están en la parte educativa es porque piden estar en esa parte educativa, porque ellos quieren participar en ese proceso formativo y porque quieren cumplir como con esos sueños, como con esa meta que no pudieron cumplir afuera, la quieren cumplir acá adentro. Y lo más importante es que muchos de ellos no se quieren ir de acá con las manos vacías. Acá vienen internos en muchas condiciones, de todas las condiciones sociales y para ellos también es un esfuerzo que ellos hacen en poder tener como esa constancia para poder cumplir con las cuestiones académicas. Los graduandos tuvieron que cumplir con ciertos requisitos para obtener su grado, además acceder a una prueba diagnóstica con la cual se determinaba su nivel académico y el ciclo o CLEI al cual ingresarían para alcanzar este sueño que ahora podrán continuar con formación técnica en convenio con el SENA y así desarrollar su proyecto académico. El despacho del alcalde de Tuluá fue el punto de encuentro entre los funcionarios de la administración municipal y representantes de los gremios de los comerciantes nocturnos de la ciudad, donde allí se realizó una reunión y los propietarios de los establecimientos resolvieron y dieron a conocer sus problemáticas e inconformidades. El gremio de los comerciantes nocturnos subieron reunión con el alcalde de los tuluños Gustavo Adolfo Vélez Román y el secretario de gobierno Carlos Octavio Quitián, donde allí los propietarios de los establecimientos dieron a conocer cinco puntos con diferentes temas que los aquejan. El señor alcalde nos atendió y les pusimos unos puntos, el primero la del horario de la feria, el segundo los usos de suelo que los están negando, el tercero la extensión de la hora los sábados, el cuarto la extensión del horario para las comidas rápidas y el quinto el cierre de los establecimientos denominados amanecederos. Maritza Unas Rivera explicó que no se llegaron a acuerdos, pero están a la espera de una próxima reunión con el burgo maestro tulueño y conocer si las propuestas presentadas son viables o no. De todas maneras se quedó con los puntos, nosotros tendremos una nueva reunión donde vamos a mirar cómo podemos llegar entre todos a ver qué podemos arreglar, qué podemos mejorar e igual el alcalde también a ver qué puntos se pueden y qué puntos no en cuando hizo mucho énfasis sobre el plan de ordenamiento territorial que ya está que venía ya ya está funcionando mejor dicho entonces que hay que acogernos a él y apegarnos a él. Esa propietaria en el establecimiento dio a conocer cómo se verían afectados los comerciantes si la administración municipal no llega a tener en cuenta esas necesidades. La verdad que para nosotros los comerciantes de la zona rosa todos los comerciantes nos sentimos afectados porque según el plan de ordenamiento territorial debemos estar sobre la carrera 40 varias veces hemos estado buscando locales y no los hay no hay disponibilidad nosotros le planteamos al señor alcalde no hay locales no hay donde ubicarse entonces yo no pues tienen que buscar porque si para nosotros si nos perjudica porque de ahí dependen nuestras familias dependen nuestros empleados y la verdad es que los comerciantes nocturnos le aportan mucho a este municipio es más puede haber más movimiento en la noche que en el día. Alrededor de 60 personas hacen parte del gremio de comerciantes nocturnos y quienes están a la espera de una nueva reunión con el alcalde Gustavo Vélez Román para conocer si se llegan a algún acuerdo. Ahora hay información muy importante que nos trae el ingenio San Carlos ya volvemos. Con el objetivo de garantizar la educación de los hijos de sus colaboradores el ingenio San Carlos otorga auxilios educativos para la realización de estudios de educación preescolar básica primaria y secundaria con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores y sus familias. Hoy en día hoy en día la educación tiene mucho mucho inconveniente el estado de pronto pues no no alcanza o tiene sus problemas para para cubrir las necesidades y la empresa en este caso el ingenio San Carlos hace un aporte allí para tratar de colaborarle al hijo del trabajador en la compra de sus útiles escolares o sus uniformes me parece un ejercicio supremamente importante de parte de la compañía hacia los trabajadores Este programa ha permitido que cerca de 500 colaboradores de diferentes áreas de la compañía se beneficien y de esta forma sus hijos tengan la oportunidad de recibir educación de calidad Ingenio San Carlos Naturalmente Dulce Y esperen después de comerciales aquí en CNS Noticias La Corte Constitucional colombiana aprobó el matrimonio igualitario En Tuluá conocimos las opiniones referente a esto Ya regresamos con mucha más información aquí en CNS Noticias Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias Conocimos las reacciones de los diferentes líderes de la comunidad LGTBI en Tuluá sobre la aprobación del matrimonio igualitario por parte de la Corte Constitucional y estas fueron sus opiniones Como histórica fue catalogada la decisión de la Corte Constitucional colombiana hace una votación de 6 a 3 que determinó que a partir de este 7 de abril de 2016 las parejas del mismo sexo podrán contraer matrimonio por lo civil decisión que celebran los representantes de esta comunidad en Tuluá Hablemos de la importancia que tiene para ustedes esta aprobación del matrimonio igualitario Claro es un día histórico el 7 de abril para la comunidad LGTBI ya que logramos lo que por tanto tiempo habíamos venido buscando que se diera por fin una igualdad entre todos los habitantes o pertenecientes de la comunidad LGTBI y los demás sectores Hablemos de los trabajos entonces que se adelantarán respecto a esta decisión desde la dependencia que usted lidera Pues básicamente nosotros somos un pie de apoyo para toda la población de la comunidad LGTBI pues como está claro no somos registraduría ni somos dependencias que aprueben o avalen este tipo de matrimonios pero sí vamos a brindar todo el acompañamiento que requieren todas las personas de la población LGTBI Erika Rodríguez reconocida lideresa LGBTI se sintió bastante complacida con la decisión del alto tribunal ¿Qué representa eso para ustedes como comunidad LGBTI? Pues para nosotros un gran logro como comunidad claro y festejamos esta decisión de la corte y obviamente es algo muy importante para todos nosotros porque como he entendido de que hay muchas parejas conviviendo en unión libre y ahora nos podemos casar por este nuevo decreto Mucho tiempo luchando esperando esta decisión ¿a qué creen se debe como tal que la corte suprema por fin haya decidido a favor de ustedes? A la insistencia y a todo lo que hemos venido haciendo para poder lograr todos esos derechos que como tal y seres humanos tenemos ¿Ahora qué viene entonces para la comunidad LGBTI al conocer la aprobación del matrimonio igualitario? Pues ahora esperar a que se firme ese documento para poder hacer efectivo esto como tal El Estado colombiano se une a otros países como Argentina Estados Unidos y México que han dado vía libre a este tipo de matrimonios Ahora solo queda esperar que los trámites legales terminen para que ningún juez o notario llegue esta posibilidad a las parejas del mismo sector También consultamos la opinión de la comunidad tulueña sobre esta aprobación del matrimonio igualitario ¿Qué le parece la aprobación del matrimonio igualitario? Pues me parece que eso es de cada cual cada cual tiene el derecho a escoger lo que es y hay que respetar los derechos de los demás la diversidad cada cual eso es respetable Me parece una vulgaridad una porquería ¿Por qué razón? Porque la mujer la hizo Dios para el hombre y el hombre para la mujer ¿Qué le parece a usted la aprobación ante la corte constitucional del matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo? Pues más que estar de acuerdo o en desacuerdo es una democracia y la democracia es para todos todo el mundo tiene derecho después de que no cometa un crimen o algún delito Uy no pues duro imagínese Dios manda al hombre y a la mujer para que hicieran una familia no dos hombres ni dos mujeres ¿Qué opina usted acerca de la aprobación de la corte constitucional al matrimonio igualitario entre las parejas del mismo sexo? Pues que está bien porque Colombia según los que nos gobiernan es un país libre y democrático entonces pues cada cual después de que no ofendan a otra persona pues es libre de hacer con su cuerpo lo que le nazca La Junta Directiva del Centro de Historia de Tuluá tiene nueva presidenta se trata de Yolanda Quintero Alzate quien será la encargada de continuar con los proyectos que venía adelantando la Junta anterior Yolanda Quintero nueva presidenta del Centro de Historia de Tuluá habló sobre las actividades que realiza esta institución en el municipio Nosotros le ofrecemos a la ciudad el conocimiento de la historia de la ciudad tanto a través de conferencias en la biblioteca en centros culturales como la divulgación de la historia en las instituciones educativas El Centro de Historia también realiza labores en instituciones educativas para que los estudiantes conozcan diferentes personalidades que han sido protagonistas en el municipio de Tuluá En días pasados se hizo una exposición muy bonita y un acto académico excelente en la institución educativa Guillermo de Martínez con motivo de cumplirse los 100 años del nacimiento de este historiador La presidenta habló sobre el boletín que publica la entidad el cual es publicado cinco veces al año y donde muestra diferentes relatos fotografías y otros tipos de documentos relacionados con la ciudad En él se publican las crónicas de historiadores tulueños se publican fotografías muy bonitas de la ciudad se cuenta cómo ha sido el desarrollo de Tuluá desde que empezó a ser ciudad hasta el momento La Junta de Acción Comunal del Barrio La Quinta de Tuluá adelanta proceso electoral con la inscripción de la firma del libro de afiliados con la comunidad y la próxima asamblea previa general a realizarse el día sábado donde allí se presentará las dos planchas inscritas Tras renovación del libro de afiliados la comunidad está participando masivamente de este con el fin de integrarse en el proceso de elecciones comunales en ese sector tanto jóvenes como adultos hombres y mujeres resulta que para este periodo hubo cambio de libro porque el libro anterior tuvo un deterioro las personas del Barrio La Quinta han asistido masivamente a la afiliación del nuevo libro se están afiliando los días jueves y sábado en el momento llevamos varios afiliados Luz Ángela Ramírez Secretaría de la Junta recuerda los horarios para las personas que quieran inscribirse en el libro de afiliados y a su vez los temas que se tratarán en la asamblea previa general los jueves vamos a estar afiliando de 4 de la tarde a 7 de la noche y los sábados de 4 de la tarde a 6 de la tarde el día de la asamblea general de afiliados va a ser el día 9 de abril a partir de las 2 de la tarde la idea es de que todos los afiliados asistan puntualmente para tocar los siguientes temas primero se va a elegir lo que es el tribunal de garantías que son unas personas imparciales de la junta que van a ser como veedores de que el proceso sea transparente se van a presentar también o sea por lo regular en el barrio La Quinta siempre se ha presentado una sola plancha y se elegía pues por una asamblea general pero en este periodo gracias a Dios hay nuevas personas que quieren participar de este proceso comunal en esas elecciones en el barrio La Quinta es una de las pocas veces que se han presentado dos planchas gracias a esto la comunidad podrá evaluar las propuestas y tomar la mejor decisión para el sector nosotros estamos demostrando de que la acción comunal ha ido empapándose en cada uno de los afiliados en cada una de las personas no podemos delegarle solo una persona que es el presidente o a la junta directiva que trabaje por el barrio cuando se presentan varias personas para pues querer participar de la junta de acción comunal eso hace ver un trabajo democrático o sea que desde las bases fundamentales que son los ciudadanos quieren participar no podemos ser apáticos a toda esta situación y más acá en Tuluá que se ha ido caracterizando por ser uno de los municipios más organizados en las juntas de acción comunal se hace extensiva la invitación a toda la comunidad del barrio La Quinta de Tuluá a que participen de ese proceso electoral que culminará el día de las elecciones el 24 de abril Pausa para comerciales y ya regresamos con todos los deportes no se muevan que ya volvemos Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias bienvenidos las personas que conozcan a alguien que tenga discapacidad auditiva o cognitiva y deseen practicar fútbol de salón lo podrán hacer ya que el IMDER está desarrollando un programa deportivo con este grupo poblacional Este programa está liderado por el Instituto Municipal del Deporte y la Recreación IMDER donde usa incluir a este grupo poblacional a las diferentes prácticas deportivas Este es el programa que va banderado siempre va banderado por el Instituto Municipal del Deporte IMDER en los programas como te digo de fútbol de salón discapacidad auditiva y cognitiva tenemos los grupos bases que hacen parte de la selección Tuluá que han venido participando en diferentes juegos entre ellos los departamentales estamos en el programa de inclusión y masificación para toda la población con las diferentes discapacidades Los deportistas con discapacidad auditiva están entrenando con el equipo de fútbol convencional experiencia que ha sido enriquecedora tanto para los futbolistas como los entrenadores Esa ha sido una de las experiencias más bonitas que puede tener uno durante este trabajo siempre de pronto la comunidad a veces ve diferente a estas personas con ciertas discapacidades dentro del trabajo que nosotros realizamos está este programa de masificación e inclusión de esta comunidad a las diferentes actividades con personas convencionales y yo creo que la acogida ha sido impresionante como tu puedes ver ahora acá el trabajo con la discapacidad auditiva y el trabajo con el trabajo convencional con las elecciones del profesor ha sido una experiencia y un trabajo maravilloso o sea se enriquece uno a nivel profesional y ellos adquieren el conocimiento Las personas que tengan algún tipo de discapacidad se pueden dirigir a las instalaciones del INDER Tuluá y consultar lo que se requiere para poder ingresar a ese grupo deportivo hacerle la invitación a todas aquellas personas de nuestra comunidad de aquí de Tuluá o a sus alrededores que tengan una persona con alguna discapacidad cognitiva o discapacidad auditiva invitarlas aprovechar el momento para invitarlas a que hagan parte de este programa discapacidad cognitiva fútbol de salón lunes, martes y miércoles en horas de 8 a 10 de la mañana aquí en el Coliseo Benicio Echeverry discapacidad auditiva fútbol de salón los días miércoles jueves y viernes de 7 a 9 de la noche aquí en el Coliseo Benicio Echeverry espacios deportivos de inclusión para las personas con discapacidad auditiva y cognitiva se desarrolló competencia departamental de Tecondo en Yumbo Valle donde hubo representación de los tulueños y quienes ocuparon los primeros lugares de la tabla de posiciones la delegación tulueña estuvo conformada por deportistas en las categorías infantil junior juvenil y mayores donde hubo participación de 20 clubes del valle se llevó a cabo el campeonato departamental en la ciudad de Yumbo contamos con 40 competidores tulueños entre ellos participaron infantiles junior juveniles y mayores teniendo en cuenta que empezamos año participamos con deportistas muy nuevos pero igual se vio el proceso en ellos quedando siempre en los primeros lugares y se vio la formación que han tenido estos últimos meses aparte de que son muy nuevos dieron mostraron la casta y no agradeciéndole igual a ellos por la actitud por la disciplina que han tenido y ahí obtuvieron sus resultados El monitor Esteban Ospina resaltó que a pesar de que había deportistas tulueños con poco tiempo practicando esa disciplina se obtuvo los resultados deseados competencia de muy alto nivel donde los tecundistas tuvieron un alto rendimiento El nivel siempre ha sido muy bueno siempre nos damos la guerra con Cali que son los que tienen la mayoría de clubes y las ligas Jumbo tiene muy buena gente Palmira excelentes competidores pero Tuluá siempre está entre los primeros Por su parte los deportistas entregaron sus propios balances sobre esa competencia departamental Gracias a Dios obtuve la medalla de oro en la categoría de peso pesado fue realmente duro porque un contrincante realmente bueno avanzado y no gracias a Dios traje la medalla de oro ¿A qué se debe haber ganado y obtenido esa medalla de oro? Realmente gracias al instructor Esteban al maestro que con todo la paciencia que nos tiene de enseñarnos de cada día motivarnos más a ser los mejores Bien me fue bien gané el primero y el segundo lo perdí a la mitad del combate porque fue una patada que él y yo estábamos haciendo al mismo tiempo entonces pegamos un rodillazo y yo me caí entonces ahí perdí el combate grande el único rival que me tocó fue el grande me tocó bien pelea bien me pegaba cuando yo desplazaba y todo eso campeona departamental que se desarrolló en el municipio de Ayumbo donde Tuluá ocupó el tercer puesto en la tabla general después de que los ciclomontañistas tulueños participaran en la válida departamental en dos ruedas ahora se preparan para afrontar otra competencia departamental que se realizará en Ginebra Valle el próximo domingo 10 de abril el pasado fin de semana los ciclomontañistas participaron del chequeo departamental que tuvo una ruta en la contrarreloj desde Huacarí hasta Ginebra y el chequeo de rutas del peaje de Cerrito hasta cercanías a Lago Calima en la tercera válida de la Copa Cafetera en la ciudad de Sevilla donde se tuvo el primer puesto en la categoría infantil B con José Manuel Castro el primer puesto en la categoría prejuvenilá con Julio Mario Ruiz el tercer puesto en la categoría junior con Juan Esteban Ruiz y el quinto puesto en damas con Samantha Trigo tuvimos muy buenos resultados una pista difícil muy técnica y aparte de estar en esa válida estuvimos también en el chequeo departamental de ruta donde tuvimos el tercer puesto en la contrarreloj con Álex Juan Pablo Zapata y un quinto puesto con Juan José Gómez en el mismo chequeo se hizo la prueba de ruta donde Álex Juan Pablo Zapata obtuvo el primer puesto Juan José Gómez obtuvo el sexto puesto y con esto aspiramos a estar presente en el campeonato nacional de ruta prejuvenil asimismo el domingo 10 de abril los deportistas enfrentarán la tercera válida departamental que se realizará en Ginebra ya es el cierre de la preparación para el campeonato nacional que va a ser en Yarumal Antioquia en el último fin de semana del mes de abril esperamos obtener muy buenos resultados por el momento como club tenemos seis deportistas clasificados a la selección valla esperamos ratificarnos en esta válida y buscar el mejor nivel para llegar a punto para el campeonato nacional por su parte los ciclomontañistas se preparan para afrontar esa competencia y obtener buenos resultados hemos venido entrenando esta semana muy duro estamos haciendo unas pruebas de relevos acabamos de terminar pero ahí vamos bien para la página de vera bueno ¿no afecta un poco tener tantas competencias los fines de semana tan de seguido? sí pero ahí vamos es una preparación física más que todo entreno sufrimiento todo el mundo debe estar preparando también igual que yo deben estar también muy fuertes los rivales y hay que esperar cómo se dan las cosas ¿qué objetivos hay? quedar en el podio de la carrera no bajarme ninguna subida tratar de hacer la mejor carrera posible los deportistas viajarán el mismo domingo a Ginebra a representar a Tuluá en esa competencia departamental y hasta aquí todos los deportes en CNS Noticias vamos a una corta pausa y ya regresamos con mucha más información en Zona Rosa y La Campana ya nos vemos esta muestra de arte busca transmitir un mensaje de sensibilización y amor hacia la naturaleza siendo este un homenaje a los sueños y realidades de las mujeres de Tuluá esta exposición nace como el nombre lo indica en un afán de homenajear a la mujer especialmente a la mujer tulueña porque las mujeres aquí en Tuluá y me refiero a una edad concreta que es ya la edad madura ellas han venido un grupo tulueño de mujeres teniendo una educación continuada y especialmente en el campo del arte de este hermoso homenaje participaron amas de casa y profesionales todas amantes del arte y con la intención de contribuir a la construcción de un mundo mejor entonces esta muestra lo que pretende es mostrar el talento la sensibilidad de estas amas de casa profesionales que vienen desde hace seis siete años pintando y adquiriendo una cultura también artística y quieren compartir con la comunidad tulueña sus logros sus sentimientos su visión del paisaje su visión de la cotidianidad de nuestro municipio según el tallerista Francisco Gómez encargado de la muestra de arte se busca comunicar por medio de sus imágenes las diferentes etapas de las mujeres como son la maternidad nutrición lo frágil y lo vaporoso de la feminidad es como la intención de mostrar ese acto comunicativo de a través del arte de una pintura de un paisaje de unas frutas de mostrar su sensibilidad su visión de ese paisaje de esas frutas para comunicarlo a las personas al público en general el grupo artistas está conformado por un total de 40 mujeres tulueñas que dedican varias horas a la semana a trabajar en diferentes técnicas de dibujo el proyecto mujeres en líneas es una historia clave de educación arte y género realizado por la artista caleña Carmen María Jaramillo Jiménez que se suma a esta la novena entrega de exposiciones iconográficas esta exposición está compuesta por 10 carteles que muestran la historia de la evolución y la relación que tiene la mujer con el arte en Colombia y las dificultades que ha tenido y que sigue teniendo para poder realizarse como artista es una exposición muy bien lograda unos carteles muy educativos la exposición relata las dificultades que tenían las primeras mujeres artistas en Colombia quienes se arriesgaron a crear arte entre ellas la caleña Lucy Tejada allí lo que podemos ver es las primeras mujeres a principios del siglo que tuvieron la oportunidad de estudiar arte y como ha evolucionado esa y como ha sido su aporte a la plástica colombiana y tenemos ejemplos muy claros como nuestra caleña Lucy Tejada donde se hace referencia de cómo pudo ella acceder por ejemplo a recibir clases presenciales con modelos en vivo y las dificultades que tenía la intención de la biblioteca es que las mujeres de Tuluá se enteren cómo han sido los procesos de desarrollo artístico femenino en el país queremos que toda mujer de Tuluá conozca cómo ha sido el proceso en Colombia para las artistas hacer arte la exposición va a estar abierta todo el mes de abril en horario de la biblioteca pública municipal de 7 y media a 6 puede apreciarla cualquier persona de la ciudad la entrada es libre y gratuita la invitación es a toda la comunidad para que se acerque a la biblioteca municipal y conozca más sobre la evolución del arte realizado por las mujeres del país en el siglo XX bienvenidos de nuevo a la campana suena nuestro primer campanazo buenos señores hasta donde hemos llegado no puedo creer que algunos consumidores de sustancias alucinógenas se tomen parte de la biblioteca municipal para hacer ese tipo de cosas y que nadie les diga nada hasta cargan botellas de licor fuman hacen sus necesidades y no pasa nada me pregunto donde están las autoridades para ejercer su papel el de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos pues nunca se sabe en qué momento estos consumidores agredan a alguien así que hago un llamado a las autoridades competentes para que estén alerta para que actúen para que proporcionen la seguridad necesaria y nos sigan permitiendo que estas personas se apoderen de tan importante espacio bueno continuamos y siguen las agresiones a civiles por parte de los uniformados de la policía sí señores esta vez un joven fue el golpeado con unas esposas cuando intentaba grabar con un celular un caso de agresión intrafamiliar que era asistido por las autoridades aunque este joven no debía estar en ese lugar pues no es familiar de los agredidos tampoco es permitido que un uniformado agreda a una persona y menos de esta forma pues este hombre tuvo que asistir a un hospital donde le suturaron con tres puntos una herida en su cabeza muy mal señores que esto siga pasando hasta cuando seguirán los uniformados abusando del poder y aprovecho para decirle a la gente que cuando este tipo de casos se presenten pues eviten estar husmeando por ahí pues corren este tipo de suerte bueno claro no todos los uniformados lo hacen pero por ahí dicen que una manzana podrida daña una canasta entera sigue sonando la campana bueno y ahora un llamado de atención o un jaloncito de orejas para el sacerdote de una reconocida parroquia de Tuluá pues intentamos hablar con él para que nos diera su opinión sobre la aprobación del matrimonio igualitario y se negó o mejor dicho mandó a uno de sus acólitos para que le manifestara a nuestro equipo periodístico que no tenía disposición para realizar entrevistas uy pero hasta donde hemos llegado ya sé es que como ya conocemos cuál sería su opinión frente al tema pues imaginó que evadir fue la mejor solución padre díganos por favor para qué temas si se le puede consultar y así evitamos perder tiempo en ambas partes no lo creen bueno y hasta aquí toda la información en la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy gracias por preferirnos recuerden señores que el que no está aquí es porque no suena los dejamos con los hechos más importantes del día capturados delincuentes en caicedonia en un operativo realizado por la policía nacional del departamento se logró la desarticulación de la banda llamada el obrero que se dedicaba a actos delictivos en sevilla y caicedonia agresión policial un joven resultó herido en el barrio del jardín de Tuluá al parecer por abuso de autoridad por parte de un uniformado de la policía reclusos graduados varios internos de la cárcel de Tuluá recibieron su título como bachiller académico tras un arduo proceso realizado en el centro penitenciario reunión comerciantes en una reunión con el alcalde de Tuluá Gustavo Adolfo Vélez Román representantes del gremio de comerciantes nocturnos expresaron sus inconformidades y quejas ante el máximo ente municipal y en los deportes sin limitaciones personas en condición de discapacidad auditiva y cognitiva de la ciudad de Tuluá realizan entrenamientos de fútbol de salón en el Coliseo Benicio Echeverry ciclomontañistas se preparan para competencias con optimismo los ciclomontañistas tulueños se preparan para afrontar la próxima válida departamental que se realizará en Ginebra Valle de la ciudad de Tuluá en Ginebra Valle en Ginebra Valle de la ciudad de Tuluá en Ginebra Valle en Ginebra Valle de la ciudad de Tuluá en Ginebra Valle